Y los empresarios privados de Bolivia demandan que el tratamiento del proyecto de ley de empresas sociales sea suspendido definitivamente. La mañana de este jueves los representantes del empresariado nacional se reunieron con el presidente del Senado, José Alberto González. Le plantearon su preocupación por el proyecto de ley de empresas sociales que fue aprobado en diputados y se encuentra en la Cámara Alta. En sentido de que se trataría de una norma confiscatoria y que en el tiempo podría hacer que los trabajadores provoquen una quiebra para hacerse cargo del control de la empresa. En ese sentido que plantearon la suspensión definitiva del tratamiento de este cuerpo legal, el presidente del Senado no les dio una respuesta ni afirmativa ni negativa.